Me quedé esperando para saber si todo era mentira Cuando dijiste que no me querías, que nunca más te volvería a ver Como un puñetazo, tú me arrojaste corazón afuera Y en nuestra esquina ya no hay primavera Y en la vereda cae mi última flor Como quisiera estar adentro y no quedarme afuera Tu corazón hoy me cerró la puerta, solo y sin nada cae abajo voy Como quisiera estar adentro y no quedarme afuera Hoy hace frío y el amor se hiela con las palabras tristes de tu adiós Como un puñetazo, tú me arrojaste corazón afuera Y en nuestra esquina ya no hay primavera Y en la vereda cae mi última flor Como quisiera estar adentro y no quedarme afuera Tu corazón hoy me cerró la puerta, solo y sin nada cae abajo voy Como quisiera estar adentro y no quedarme afuera Hoy hace frío y el amor se hiela con las palabras tristes de tu adiós Como quisiera estar adentro y no quedarme afuera Tu corazón hoy me cerró la puerta, solo y sin nada cae abajo voy Como quisiera estar adentro y no quedarme afuera Hoy hace frío y el amor se hiela con las palabras tristes de tu adiós Peligro, atención, atención, peligro, atención, peligro, peligro, peligro de amor Estás jugando con mi corazón Estás jugando con mi sentimiento Nada te importa y sigues sin dudar Y así de ti hacerme enamorar Estás buscando que te dé mi amor Y me provocas con tu lindo cuerpo Y si tu amor me logró conquistar No voy a echarme atrás Voy a comerte a besos Y si tu amor me logró conquistar Y si tu amor me logró conquistar Y sí tu amor me logró conquistar No voy a echarmeás Y me provocas con tu lindo cuerpo Y si tu amor me logró conquistar Y si tu amor me logró conquistar Y no voy a echarme atrás echarme atrás, voy a comerte a besos. Y si tu amor me logro conquistar, no voy a echarme atrás, voy a comerte a besos. Peligro, atención, atención, peligro, atención, 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 peligro, 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 peligro de amor. ¡Uf! ¡Alto! En nombre del amor Deténgase ¡Alto! En nombre del amor La besaré ¡Alto! En nombre del amor Deténgase ¡Alto! No ve que necesito Su querer Usted me mata Y sin saberlo Mi furia desata Soy una hoguera Que nunca se apaga Soy un volcán A punto de estallar Usted me gusta Y por tenerla Yo me vuelvo loco Y me destroza Poquitito a poco Yo voy a amarla Si me deja usted ¡Alto! ¡Alto! En nombre del amor Deténgase ¡Alto! En nombre del amor La besaré ¡Alto! 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 En nombre del amor Deténgase ¡Alto! No ve que necesito Su querer Usted me mata Me deja usted Me deja usted ¡Alto! Deténgase Soy el loco del amor, soy el loco del amor Y me gusta que la gente ame tanto como yo Soy el loco del amor, soy el loco del amor Y yo tengo una alegría siempre en mi corazón Soy el loco del amor, soy el loco del amor Y yo voy por todas partes, cambio rumbos por amor Tengo amor de todos colores, una mariposa huele por mi alma Tengo un mundo lleno de ilusiones, a la triste noche la transformo en alba Tengo amor de todos colores, una mariposa huele por mi alma Tengo un mundo lleno de ilusiones, a la triste noche la transformo en alba Soy el loco del amor, soy el loco del amor Y me gusta que los niños rían tanto como yo Soy el loco del amor, soy el loco del amor Y a la gente que está triste, le regalo una canción Soy el loco del amor, soy el loco del amor Y yo tomo de la vida, lo que ella me enseñó Tengo amor de todos colores, una mariposa huele por mi alma Tengo un mundo lleno de ilusiones, a la triste noche la transformo en alba Tengo amor de todos colores, una mariposa huele por mi alma Tengo un mundo lleno de ilusiones, a la triste noche la transformo en alba Tengo amor de todos colores, una mariposa huele por mi alma Tengo un mundo lleno de ilusiones, a la triste noche la transformo en alba Tengo un amorcito, tengo un amorcito, que me quiere que me adora Tengo un amorcito, tengo un amorcito, que me mima toda hora Cuando yo le pido, cuando yo le pido, que me dé una cosita Ella me responde, ella me responde, te la doy enseguidita Te doy lo que quieras, te doy lo que quieras, si me ofreces casamiento Si no te interesas, si no te interesas, ya tengo otro ofrecimiento Te doy lo que quieras, te doy lo que quieras, si me ofreces casamiento Si no te interesas, si no te interesas, ya tengo otro ofrecimiento Pero yo le digo, pero yo le digo, yo te quiero mi negrita Dame un adelanto, solo un adelanto, y te doy toda mi vida Pero ella me dice, pero ella me dice, hoy no puedo mi negrito Te lo daré todo, te lo daré todo, cuando te cases conmigo Te doy lo que quieras, te doy lo que quieras, si me ofreces casamiento Si no te interesas, si no te interesas, ya tengo otro ofrecimiento Te doy lo que quieras, te doy lo que quieras, si me ofreces casamiento Si no te interesas, si no te interesas, ya tengo otro ofrecimiento Tengo un amorcito, tengo un amorcito, que me quiere y que me adora Tengo un amorcito, tengo un amorcito, que me mima toda hora Cuando yo le pido, cuando yo le pido, que me dé una cosita Ella me responde, ella me responde, te la doy enseguidita Pero yo le digo, pero yo le digo, yo te quiero De lástima, me estás queriendo De lástima, de lástima, estás fingiendo tu amor De lástima, me estás pagando favores Favores, favores que yo te hice Con todo mi corazón, mentiras son Tus caricias de amor, fue falsedad, desentrega total Lástima fue tu encendida pasión, todo fue lástima Me voy de ti, ya jamás me verás No me hace falta de ti caridad Te dejo en paz, porque todo cambió Y hoy te tengo lástima De lástima, me estás pagando favores Favores, favores que yo te hice Favores, favores que yo te hice Con todo mi corazón, mentiras son Tus caricias de amor, fue falsedad, desentrega total Lástima fue tu encendida pasión, todo fue lástima Me voy de ti, ya jamás me verás No me hace falta de ti caridad Te dejo en paz, porque todo cambió Y hoy te tengo lástima Y hoy te tengo lástima Y hoy te tengo lástima Te dejo en paz Te dejo en paz Gracias.